Un gran consejo que creo yo que debería él asumirlo primero. ¿Inmoviliario? Sí, bueno, quería agregar que lo ha recibido la gente de su partido, ¿no? Ha estado Daniel Mora, ha estado Carmen Omonte y ha estado también Dori Sánchez. Así que ellos se han reunido un ratito en el local de Perú Posible, que está en la avenida Pershing, y ya luego se han ido todos a descansar. O sea que sí debe haber venido, como bien dice usted, a planear un poco la campaña. Lo hemos recibido, nos ha dado un consejo de verdad muy importante, es algo que todo el mundo debe tener en cuenta siempre, ¿no? Pero vamos a escucharlo, ¿les parece? Mejor lo escuchamos de sus propios labios. Por supuesto, muchas gracias. Y ahí, en medio de ese grupo espontáneo que los mal hablados llamaron portátil, estaba de organizador espontáneo el director del club de fans, Daniel Mora. Carmen Omonte estaba también de fans enamorada. Y la siempre recordada e inacabable chacanísima, Dori Sánchez. Y vaya usted a saber si sano, pero Toledo llegó a Lima más sagrado que nunca. Con la misma casaca marrón de toda la vida, y la misma Elian Karp de toda la vida, nos vio, miró fijamente y nos dio un consejo de pata que recordaremos para toda la vida. Dejen de mentir. Miradita de desprecio y media vuelta. Habla con mi espalda. Y se fue, pues, a vivir en su mundo paralelo y fantabuloso, en el que todos somos mentirosos, menos él. Que Toledo te diga, deja de mentir. Es decir, es de la refinería de Concha que entera. Es impresionante. Después de lo que ha dicho, ¿cómo puede decir la cara? El mono le dice al perro que no tiene cola. ¿Cómo puede decir esto? Es increíble. Además, él lo ha dicho con un desprecio terrible, porque no sé si se han fijado. Él nos mira, se fija además, en el logo del micrófono, que es el logo de Frecuencia Latina, y muy fijamente, con una seriedad y una compostura que es la de toda la vida. Pero Mario Feria, como el ganso al pato te ha mirado. Así es, además con mirada de desplante, como dice eso. Vamos a verlo de nuevo. Claro, pues llaman los letes. ¡Dejen de mentir! ¿Qué falso le sale? No es cuando te dicen, no te permito. La verdad es hasta patético. Bueno, lo que sí sería bueno...